En Ecuador, 15.000 familias se dedican a la producción de pitahaya, que empezó a cultivarse hace 40 años en el cantón Palora, en Morona, Santiago. Esa fruta rompió récord de exportación en 2023, generando 171 millones de dólares en ventas, 72% más que en 2022 en 40 centros de acopio del producto. Celebran la buena época comercial. En este acopio recibimos aunque sea unas 1.200 gavetas diarias, hablando de unos casi 20.000 kilos de fruta. El principal mercado es Estados Unidos, donde llega el 80% de la pitahaya ecuatoriana. Luego le sigue Hong Kong, España, Perú y Canadá, según cifras del Banco Central. El cultivo se expande a otros tres cantones de Morona, Santiago, creando más de 3.000 empleos. También se producen en otras 10 provincias de la costa y la sierra. En todas esas localidades cosechan dos variedades, la amarilla y la roja. Pues ya cuando vieron que la pitahaya ya comenzó a dar resultado, entonces comenzaron a dejar de la ganadería y botarse a trabajar en la pitahaya. Ahora la mayoría de la gente de aquí, de la parroquia Sengue, vive de la pitahaya. Los agricultores ahora esperan un repunte en las exportaciones de pitahaya, porque en mayo empieza el acuerdo comercial entre Ecuador y ese país. En ese mes se eliminará el 20% de arancel que esta fruta tiene para ingresar al mercado chino.